¡Suscríbete! Tiene que salir, ¿no? Te lo echamos. Está todo mojado. Hay que darle dos dedos. ¿Eso qué es? El pelo. ¡Tate, tate, tate! ¡Tate ahí! ¿Le quitamos el agua? Un poquito así. Por lo blanco. ¡Ratonín! ¡Que pareces un ratonín! ¡Claro, hombre! Está delgado, ¿eh? ¡Claroso! ¡Parece un ratonín! ¡Este perrín! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, ahora ya se enfrió. Ya se enfrió. Coge tú, dale un poquitín sal y tú le das para la briga. ¡Suscríbete! 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 ¡ Sacha, trabaja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escaina Gracias.